¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal Un Día Más y la frase del día, ¿no? Cada vez sabemos más, pero cada vez entendemos menos. Es una gran realidad. Tenemos toda la información ahí, pero no nos enteramos de nada. Así que, bueno, vamos a ver qué información nos dan las criptos, que está el mercado más que bonito hoy. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso. Suscríbete y dale a la campanita, que si no te vas a perder cosas muy chulas. Bueno, vaya lío tengo aquí de línea. Vamos a quitar cosas. Vamos a hacer desaparecer el ringuan para tenerlo un poquito más limpio. Bueno, ayer decía que teníamos uno y dos suelos, que lo interesante era que en esta vez aquí no habíamos tocado la parte de abajo, como aquí claramente. Y hoy sí, sí, ¿vale? En esta madrugada, ¿qué hizo? Tocarla claramente. Y aparte de ahí, ¡babum! Para arriba. Desde la entrada en 46.600. Pues bueno, un pellizquito pequeñito, pero más que suficiente. Más que suficiente. Muy, muy bien. Ahora toca hacer... Ahora tenemos dos posibilidades. Vamos a quitar estas dos cositas que pinté aquí. Ya veis que soy muy mal dibujante. Tenemos dos cositas aquí. Vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos algo más o menos así. ¿Vale? Pongo un canal roto, ¿vale? Para que veamos esta posibilidad, ¿vale? Que es volver otra vez a la zona de soporte y hacer un tercer pinchito, que sería la pera limonera. La pera limonera. Y si lo hace un poquito más abajo, ya ni os cuento. ¿Vale? Esa es una opción. Otra opción que a mí me cuadra un poquito más sería, pues mirad, vamos a lanzar una horizontal aquí, ¡pom! Esta línea que acabamos de dibujar. Vamos a pintarla de otro color para verla. Naranjita. Que más o menos en esta zona tendríamos que ampliar algún rectángulo, ¿vale? Paráramos y ahora sigamos. ¿Por qué esta zona me gusta? Por varios motivos. Uno, bueno, línea MA de 200 y MA de 100, que están muy juntitas, ha venido a tocarlas y de momento parece que aguanta. Segundo, línea de tendencia. Viene a tocarla, que sería otro punto de confluencia. Hay varias confluencias en la zona y además, si tiramos aquí... Vamos a ver el cibo que nos dice. ¿Vale? Bueno, pues clavadito. Si ya empieza a caer más, ya nos vamos a una zona de Golden Pocket, entre la línea azul y la blanca. Vamos a marcarla. Es del movimiento pequeño de una hora, ¿no? Pero bueno, que el movimiento ha sido... No por pequeño, sino... Vamos a marcarle aquí. GP. GP todo. No quiero hacer esto, quiero hacer esto. Para darle un poquito de transparencia. Ahí. Y bueno, pues la zona Golden Pocket discurre entre los 47.833 y los 47.516. Aproximadamente. Dólar arriba, dólar abajo. La zona que, bueno, yo he marcado con la línea naranja, que viene a nuestra zonita interesante, de rebote fuerte. Creo que puede ser la más probable, por lo que he dicho ahora. ¿Vale? Las confluencias. Pero bueno, una caída al Golden Pocket, por supuesto que es viable. Igual que una caída a la parte inferior otra vez. Totalmente viable. Que nadie diga, no, esto no va a pasar. Porque pasa. Pasa y pasa y punto. Y ya está. Y no pasa nada. Entonces, todo esto que es una zona que por encima del Golden Pocket, ¿vale? Hemos dicho las confluencias de la línea de medias. La parte inferior del Golden Pocket sería confluencia con la línea de 50. Que, bueno, de momento podría darse una bajada, pero no sé. Yo soy más partidario de estas líneas, esta línea, esta línea. Es decir, está haciendo un pullback a todo lo que ha pasado. Pullback super sano, pullback super guay, para luego seguir. Tiene chicha de sobra en una hora. Tiene chicha de sobra en cuatro horas. Ni os cuento con el rompió, jejeje. Vamos a quitarlo. Está un cacho donde del canal VIP. Rompió de sobra también, porque si tiramos esta línea que hay aquí, vamos a quitar estas antiguas. Para que no nos estén molestando. Esta incluso también. Esta otra que tenemos aquí abajo fuera. También ya no nos valen. Ya son antiguas. Vamos a verlo en una hora. Teníamos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Y al sexto pasó, apoyó, pam, y tiró para arriba. En cuatro horas, interesante, que tenemos que ir viéndolo, cómo va evolucionando en los gráficos de horas. ¿Veis? Está rompiéndolo. ¿Vale? Entonces, guay. Es lo que buscamos. Que vaya rompiendo. ¿Vale? Ahora tiene que terminar de cerrar. La de cuatro horas quedan quince minutos. Me imagino, me imagino, espero, que cierre. Y cuanto más arriba, si cierra un poquito más arriba, mejor. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón. Primero, por el tema de confluencias. Segundo, porque no me gusta una mecha más allá del 50%. ¿Vale? Esto medirlo porque es importante. En una vela de este tipo, una mecha de más del 50%, cuando todo lo que reduzca es el 50% de la mecha, no es bonito. ¿Vale? Empieza a no ser bonito. A ver, a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque si se viene otra vez a la parte de aquí, nos da otra oportunidad. Cuidado. ¿Vale? Pero bueno, ya que ha tomado ese impulso, hemos tenido un volumen excelente en esta vela de cuatro horas. Jodo, pues ya que lo concluya y tire a la parte superior, por lo menos a la zona de 49, 50, para concluir un cierre interesante del movimiento que ha hecho. Si no, pues bueno, se queda en una cosa más. No pasa de la línea de tendencia que tenemos marcada aquí. Ha hecho un máximo. Sí, ¿vale? En una hora ha destrozado un poquito todo. ¿Vale? Pero, bueno, yo sabéis que soy el de las cuatro horas y pues me gustaría un cierre por encima de la línea naranja. Sería interesante. Vamos a ver si lo vemos. Y bueno, pues porque está pasando esta línea, ¿vale? La está rompiendo. Para mí es lo importante. Muchas veces digo, no fijéis en el precio, fijaros en lo que está pasando aquí, porque hay veces que es más importante que lo que está pasando aquí. Bueno, en el medio plazo totalmente alcista, en el largo plazo totalmente alcista, y en el corto plazo lateral, que es lo que estamos haciendo. Y cuanto más, insisto, ¿vale? Vuelvo a insistir lo mismo que estoy diciendo estos días. Cuanto más tiempo estemos aquí, más o menos entre los 46 y los 50, mejor porque después podemos meter un pepinazo para arriba que sea el que complete esa paga extra de Navidad. Vamos a por ella, vamos a por ella. Bien, Ethereum. Bueno, Ethereum ha igual, brutal, rompiendo máximos. Y para mí es el que nuevamente ha arrastrado el mercado, que este último movimiento de Bitcoin ha estado muy bien. Pero claro, si comparamos las velas de Bitcoin, las diez últimas velas, si queremos, con las de Ethereum, pues ya sabemos quién es el rey, quién es el jefe, quién está mandando el mercado ahora mismo. Y es una realidad. A ver, que el número uno es Bitcoin, sí, pero Ethereum... Bien, ¿vale? Bueno, Ripple, que habéis preguntado, pues sí, yo creo que va a ir a por el máximo anterior, igual que todas, si el mercado de Bitcoin lo permite. Movimientos brutales. Sushi ha cumplido perfectamente. Lo avisaba ayer, ¿vale? Ayer lo avisaba. Tenía el hueco ideal para ir a por la línea de 100. Una vez que ha llegado a ella, que ha hecho un caminito para abajo, un pequeño retroceso y está reventándolo. O sea, brutal. Sushi, brutal. Lo he hecho muy, muy bien. Solana, que tenemos algún loco de Solana por ahí. Bueno, pues ha hecho una pequeña recuperación. Tengo por aquí también DOT haciendo tiki-tiki, ¿vale? Lo que tiene que hacer. Así que muy, muy, muy bien todos. Veis que, bueno, en principio son los precios contra el euro, porque yo normalmente trading en spot lo hago contra el euro. Cardano ha hecho la subidina, ahora está desinflándose un poquito. Pero bueno, lo ha hecho muy, muy bien a lo largo del día. Esperemos que no se desinfle al final. Pero ¿qué pasa? Que si Bitcoin se desinfla un poco, pues Cardano y muchas harán lo propio, ¿vale? O sea, que estaros un poquito atentos. Pero vamos, yo pienso, ¿vale? Mi estrategia es no vender lo que tengo en trading de Bitcoin. Si vas a acumular más, porque lo que quiero es, después de esta zona, si vuelve a caer, acumular un poquito más, esperar el largo ahí a tope. En cuanto al mercado, vamos a ver tabla contra el dólar. Porcentaje de cambio. Pérdidas. Bueno, los shorts de Bitcoin han estado bajando un montón y, pues como ha hecho el precio, ahora en esta última vela está haciendo lo mismo que hace... que hace... Vamos a verlo aquí, ¿vale? Lo mismo que está haciendo Bitcoin. Ahí está haciendo él. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque las figuras aquí también funcionan. Y vemos un solo, dos solos, y si tira para arriba esto, pues bueno, puede ser que Bitcoin caiga. Y si cae a donde queremos, bien, si cae más, pues no me va. Pero bueno, de momento tiene buena pinta. FED, Kipterium, Alice, TLM. TLM que... Pues no sé, o sea, lo decíamos hoy, en el VIP entrar en estas cosas, pues no... A ver, tiene sus momentos, pero no tenemos un historial suficiente como para decir, ahora puedes subir, ahora puedes bajar o más, mirar, mirar fundamentales. Pero más allá de eso, yo creo que hay opciones mucho mejores para tradear que TLM. ¿Vale, Gaby? Nos ha dado buenos momentos, pero son buenos momentos que hemos aprovechado por motivados, por... sobre todo por fundamentales, por noticias. Ahora mismo está como a la espera, ¿no? Está lateralizando, está muy bien, porque está acumulando muchísimo en esta zona, aunque el volumen bajó después de este subidón. Pero claro, es normal. Aún así está manteniendo un volumen más que decente en comparación con toda esta zona de salida. ¿Vale? Eso quiere decir que TLM está siendo muy bien aceptado en el mercado. En cualquier momento puede pasar los máximos anteriores y tiene más pinta de irse a los 0.50, como decía, que a los 0.20. Pues eso es así. Ya veremos. AXS. No sabes cuándo va a terminar. Muy bien, porque, bueno, pues la entrada de ayer pues se ha salido perfectamente, así que guay. Ese pequeño porcentajito que le sacamos con un buen multiplicador. Ya, bueno, ya poca leche. Vamos al porcentaje de los ganadores. IOTA haciendo un muy buen movimiento hoy. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, que siga así. A ver si realmente es capaz de romper esta línea. Al final del día lo veremos. ¿Vale? Si no se desinfla un poquito para llegar aquí y hacer una trampa y volver a caer. ¿Vale? Pero que tampoco sería malo porque lo que está haciendo es lateralizar. Para mí está acumulando en la zona y va a tirar para arriba. Eso es lo que yo creo. Baje un poco más o un poco menos. Eso sí. Bueno, ya lo hemos visto que ha hecho un día fantástico. O sea, perfecto. Perfecto. O sea, no tiene más. Bet. 10%. Genial. A ver si pasa este máximo anterior. Tiene chicha para hacerlo de sobra. Vamos a ver cuatro horas y una hora también. Así que bueno, va a dar una pequeña bandera, un banderín y a volverla a atacar. Que es lo que tiene pinta todo, ¿eh? Es el mercado, la pinta que tiene. No hay al link que está un poco para ahí ya, pero parece que despierta. Ha pegado un despertar en el día de hoy. Más que interesante. Un 9,5%. Bueno, ha estado un poquito más arriba. Cerrando por encima de estos máximos que tenía cerrados en teoría pues se irá posiblemente a los 32. Y después, pues bueno, a esta zona que tenemos ahí que era un soporte en su día y que ahora mismo es una residencia en 35 con 20, más o menos, de 5,20. ¿Vale? Atom muy bien también, otro no hay pico. Todas estas ya decíamos que tenía la pinta que tenía. A esta resistencia vamos a ponerla a ver, cancela como soporte porque se ha convertido en un soporte, además un soporte bastante interesante. Es que fue soporte en toda esta zona, resistencia y ahora ha hecho de soporte y ha seguido tirando para arriba. Tremendo comportamiento perfecto. ¿Vale? En un futuro va a ser una zona de compra. A tenerlo en cuenta está entre los 17,87 y 16,50. 16,5 y 17,5. ¿Vale? Es un soporte, además, se identifica claramente porque toda esta zona ha sido un apoyo, arriba, apoyo, arriba, apoyo, arriba. Una vez que la perdió ha sido una resistencia interesante y después de hacer el doble suelo, pam, para arriba y apoyo ahí. Así que perfecto, muy, muy bien. Es un escama muy generalizado, ¿vale? Muchas de las altcoins. Entonces hay que, estas dos zonas vamos a ir estirándolas porque hay que tenerlas en cuenta en el futuro. bake, haciendo, bueno, es que, digo lo de siempre, ¿vale? Estos que tienen muy poquito, no voy a decir que no sea un buen proyecto, eso no te quiere decir nada, ¿vale? Pero técnicamente, poco podemos hacer. Tenemos, igual, el 1 y 2 como todos, ha subido. Ahora no tenemos línea de 100, no tenemos media de 200, no tenemos absolutamente nada, pero vamos, yo pienso que va a ir al máximo anterior, 3,15 aproximadamente, y de ahí para arriba. Si el mercado sigue así, que yo creo que tiene toda la pinta Matic, que hemos hecho hoy alguna cosita con Matic, también interesante. Tiene esta zona de resistencia, vamos a estirarla, ¿vale? El 1.6 aproximadamente, vamos a ver, que tenga fuerza para seguir, de momento, a ver, 4 horas, va bastante bien, porque, a ver, algo que se ha dado aquí es bastante interesante. Línea de tendencia, vamos a ponerla, lisa completa, línea de tendencia, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Doble suelo, rotura de la línea de tendencia, y ahora se empiezan a cruzar todas las medias. La primera media, ¿vale? Se está cruzando ya, en las próximas 4 horas, nos la va a dar. La siguiente nos la dará mañana ya, yo creo, para lo largo de la siguiente, a las 2 de la mañana, ¿vale? Que haya otro cruce aquí. Y a partir de ahí, empezarán a cruzarse más medias, hacia arriba. Si el mercado sigue así, pues nada, se irá al 1.6, pues fácilmente. Y tenemos ahí un recorrido de, de un 11, y pico, más lo que ya llevamos. Así que, bueno, pues no estaría nada, nada, nada mal. Ethereum, Red, Cava, me gusta Cava también, ¿qué más tenemos por aquí? Rose, compañero Rose, fíjate, la tontería de Rose, igual, 1, 2, bueno, aquí 1, 2 y 3, aquí una especie de vuelta, y tira para arriba, muy bien, la verdad, que lo está haciendo muy bien, pero todavía le queda recorrido, hasta este máximo relativo anterior, a los 0.17, o sea, que todavía tiene, todavía tiene una chicha aquí, importante que cubrir, no creo que lo haga en dos días, pero bueno, un 33%, el día ya tuvo un volumen brutal, con esta pelea que al final fue de bastante indecisión, pero que hoy está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Mañana creo que irá a comerse ese máximo anterior, es la 14, que bueno, que tampoco es un mal margen, ¿vale? Ahí tenemos un 13%, creo que, que por ahí tirarán, ¿vale? Solana, bueno, ya la hemos visto, con la procura de alguno por ahí, eh, RBC, SNX, Monero, Monero está aquí, intentando, hacer otros máximos, a ver si, a ver si es capaz, bueno, de momento cerrar por encima de estos, y tirar a la zona de 4, 8, 6, yo creo que sí, pero con el tiempo, le falta un poquito de tiempo, y un poquito de una caña, BNB, BNB, me preguntaba por ahí Iván, el otro día, y bueno, pues ha hecho lo que dijimos, ¿ves? M-A-20, aguantando la zona de soporte, y seguramente va a seguir luchando, la noticia de que, ya se pueden hacer, transferencias, Swift, eh, meter dólares y esas cosas, en las cuentas de BNB, de, perdón, de Binance, es una buena noticia, todo empieza, parece que empiezan las cosas a, a moverse, como en la dirección que se tienen que mover, pues bueno, que cierre el día donde está, un poquito más arriba, más o menos, estaría bastante bien, para mañana intentar atacar, este máximo relativo anterior, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos a ver, hasta dónde nos lleva, eh, ya cuando hizo esta zona de aquí, ya dije que en la próxima, eran 500, y efectivamente, la verdad es que lo ha hecho de maravilla, lo ha hecho de maravilla, fijaros, además que toda esta subida, llegó a la zona de resistencia, eh, hizo una vuelta atrás, con, eh, un cuasi apoyo en la EMA 20, y otra vez atacarlo, la ha pasado, se ha apoyado en ello, y ahora lo que le toca es, volver a subir, o a lo mejor hace un serpenteo, un doble, otros, un suelo y dos suelos, y vuelve a tirar hacia, hacia arriba, suelen ser figuras bastante, bastante típicas, eh, bien, y ya poca cosa más, eh, podemos ver un poquito de pares contra Bitcoin, pero poca leche, porque bueno, pues, unas pérdidas más o menos, eh, pocas, tampoco, todo lo que sea por debajo del 5%, no es nada en este mercado, ya lo sabéis, eh, y vamos en ganadores, pues bueno, ELF, a ELF, perfecto, muy, muy, muy bien, con sus típicos mechazos, IOTA, 10%, CDN, 9, AVAX, BET, que lo ha hecho muy bien, el típico, además está pasando una zona, que es una zona de resistencia importante, vamos a ver qué tal ataca los 298, 300, eh, QSP, ATOM haciendo lo propio, además, pues la vela que está haciendo ahora es muy buena, la que está terminando el día, si termina, y si termina por encima de esta zona, del máximo anterior, sería perfecto, bueno, termina un poquito antes para atacarlo mañana, y mañana no se caga, pues bien, LINK, BIP, ONE, muy bien, y bueno, ya a partir de aquí ya entramos en zonas de 5, se están variando bastante, eh, pero en general, bastante, bastante bien, no hay grandes ganancias, vale, pero, mola, a mí me gustan más los días del 5, 6, 7, 8%, que los de venga, un 40, para que un 30, para que un 50, para que esos son latigazos, eh, sin, sin camino, sin sentido, estos son bastante más consolidables, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que análisis está haciendo, le quedan 54, 53 segundos, para esta última vela de una hora, dentro de la de 4 horas también, como la cierre es, a ver, no exactamente como la cierre, sino como reaccione la siguiente, y si cierra por encima, de estos cruces, que tenemos toda esta zona, eh, aquí, pues, el Fibo caía a dónde, a ver, el 0,30, aquí, pues, cae justo aquí, en los 48, 150, más o menos, entonces bueno, pues, un cierre por esa, justo ahí, se tendría que ser, más abajo ya no mola, vale, ya, a ver si luego lo recuperase, vale, que haga un poquito el tonto aquí, y luego ya que suba, o sea, el vídeo más abajo ya no me gusta, porque entonces posiblemente, pues, se nos vaya, a la zona de Golden Pocket, pero bueno, ojo, que las medias le aguanten, eh, que no se aguanta ni él, le van a aguantar las medias, cerrado, pom, a ver que, a ver que, que verá de 4 horas, cierra el día, eh, y bueno, pues, que se nos va abajo, pues, compraremos más, que se nos va para arriba, lo celebraremos, para que no engañar, así que bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. y, 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 Gracias por ver el video.